Y entonces, ¿usted en qué año nació, don Jesús? En 1916. ¿En 1916? Pues no, pues, sacó la pistola del teniente y le tiró al perrito y le pegó. Y como que ya le iba a tirar a mi abuelito también. Y en todo obra Dios me decía, mira Jesús, vete delante tú para que me espantes los perros del mal. Tengo el orgullo de decir que si no fuera esta quebradura de mi pierna, yo andaba aventadazo en mi profesión del campo. Y yo si agarro el asadón, en vez de traerse yo talacheo fuerte. Oiga, don Jesús, ¿a usted le tocó también irse a Estados Unidos? Porque ya ve que en aquellos años también mucha gente se iba a trabajar. ¿A usted también le tocó ir? Sí, de mojado con coyote y ahí van y esto y aquello. Sí, yo cuando ya me las vi muy apretaditas económicamente dije, no. Ah, y antes, mi papá, qué esperanza, no nos dejabas ir para Estados Unidos. Ay, ay, ¿qué? No, no, no me hablen de eso. Yo no los voy a dejar ir para Estados Unidos. En Estados Unidos agarran malas costumbres, malas mañas con esas palabras. No, no quiero que vayan a agarrar malas mañas. Ya cuando yo ya pasaron años y que de mi familia y que yo ya, ya dije, bueno, pues yo mis derechos no, no, yo ya no voy a esperar a respetar a mi papá. Y hice y me fui, de mojado primero, me echaron y otra vez y empecé por allá a trabajar, veces en una parte, veces en otra y no tenía estabilidad. Me consiguieron un trabajito en un hotel. Pues ahí me consiguieron el trabajo de barrendero. Andaba yo con mi carrito y las escobones y ahí ando y ando. Y ya me sobraba tiempo y ya me dijeron, bueno, pues aquí hay trabajo adentro para sacar las horas de trabajo, el reglamento de horas. Sí. Y ya les decía, yo pregunto, oiga, estos árboles son suyos los jardines, usted haga los trabajos como usted quiera. ¡Guau! Hacía yo los trabajos y eran unos chinitos y ya cuando acordaba, llegaba la chinita y me echaba los 20 dólares a la bolsa para dar las escondiditas, separado de mi sueldo. Sí, 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 era otra gratificación. Una gratificación. Sí. Me quisieron mucho, mucho, mucho. ¿Y sí le gustó Estados Unidos? Pues sí, sí, pues, porque pues ganaba yo centavitos, a eso le tiraba y gracias a Dios. Y ya estuve, como unos dos años más o menos, y Dios me socorrió al último. Gané buenos centavitos y ya me sirvieron para que, para mi familia y principalmente para que los muchachos estudiantes no pararan, siguieran estudiando. ¿Usted aprendió a rezar en latín? Sí, en el libro, en el ritual. Y... Sí. Porque ahorita que veníamos en el camino nos venía mostrando una oración. Sí, una, sí, una ejaculatoria para difuntos y como también el Padre Nuestro, si quieren, les digo el Padre Nuestro en latín. Me parece excelente, claro que sí, a ver, adelante. Sí, que dice así. Sí, que dice así. No, 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 no. Este, amén. Casi son las palabras de español, pero siempre tienen una foca de diferencia. Vengase acá, acá, vente. Vente. Quieres la pulsera, se me hace. Mira. ¿Tú qué piensas hacer? Ándale para seguir entrevistando A ver, háganse para allá Es que jalan el cablecito Pasar por frente de una pieza oscura Siempre siento medecillo Sí, que dice yo respeto mucho los lugares solos y oscuros Eso sí, no ¿Y nunca le tocó ver nada? No Ah, qué bueno Bueno, aunque una vez estoy confuso Casi más bien sí creo Porque vivíamos en un lugar que se llama San José Pues estábamos chiquillos nosotros Ay, la escalerita Andrés ya más gancillo Y luego yo y luego Marcial, el padre Marcial Y había una presilla que le quitaron los tablones Y los habían guardado allí en una troja Nos pusimos unos tablones Y luego arriba hicimos nuestra Nuestra cama Ajá De tablones y encima algunos costales Oiga, y a esa hora de noche Estábamos allí Y mis hermanos Andrés de un lado y el padre Marcial en otro Y yo en medio Oiga, y que me agarran de los tablones Y ahí me llevan Y que me voy yo A mi almohada Y yo otra vez Ahí me llevan Y tentaba yo mis hermanos Ellos estaban ahí Y otro Y en ese caso Todavía yo no estoy seguro Estoy indeciso Que sí de veras Hubiera algún fantasma Que le jalaba los pies Pero No aseguro Como yo no creo Pues no, no creo Y Entonces Ay, en ese caso Estoy neguetro No sé ni qué Bueno y como Como dice don Jesús Vámonos que ya nos vieron Lo bueno que no nos conocieron Eso es lo mejor Ustedes saben trabalenguas, ¿verdad? Ah, pues un trabalenguas ¿Cuál será? ¿Se los echo? Ándele Pues Pues dice que Eran dos compadres Uno se llamaba Parra Y otro Guerra Guerra tenía una Parra Y Parra tenía una Perra Salió una Perra de Parra Amearse en la Parra de Guerra Y dice Oye compadre ¿Por qué le pega a mi Perra? Porque su Perra Me meó mi Parra Entonces Si la Perra de Parra No hubiera salido Amearse en la Parra de Guerra No hubiera salido Guerra enojado Con un garrote de porra Darle un palo a la Perra de Parra ¿Qué enredo con esa R? ¿Qué enredo con la Red? Pues así es Si se agüita uno De a tiro De nada ¿A dónde va a dar? Pues tiene uno que buscarle Y adelante con la Cruz Sí Pues No agüitarse No agüitarse Sí, eso es un buen mensaje Para los jóvenes Que todos se nos agüitan ¿Verdad? Ahora nos encontramos aquí En esta casa Que me dice que Pues usted la hizo de albañil ¿Verdad? Para hacerla Y dice que aquí nació Pues la mitad de su familia Sí Por eso digo Si estas manitas Dijeran Hemos hecho esto Y esto Y esto Se me habían acabado Si de fierro Hubieran sido Se me habían acabado Muchas veces Nomás que Se repone la piel Bueno, pues ya nos encontramos Ahora en esta parte De lo que fue La hacienda La hacienda La hacienda, sí Esto era que Como las trojes De los haciendados Sí, trojes De los haciendados Como tenían mucho terreno De riego Cosechaban mucho Mucho Producto Más Más trigo Trigo Sí Y lo Lo pisoteaban por allá Con animales Y luego ya lo traían Por allá A los arcos Que están ahí A refinarlo Con el Lo levantaban Con los yenmos Y el aire Se llevaba la paja Y lo refinaban El trigo Me decía que estas Las hizo Con material de aquí mismo Sí De las piedras De las primeras piedras De arriba Las Las rajé yo así Con mucha Inteligencia Aunque no esté correcto Decirlo Pero con mucha inteligencia Las rajé así Que son estas Esta por ejemplo Ok, ya estaba Hecha aquí Sí me explico Y ya da el redondeo Así es Bueno pues ahora sí que Saliendo Nos encontramos Con esta Parte de Con esa parte De nombre Fortín Fortín Que tenían Los hacendados Allá arriba Había otro Fortín De construcción De De piedra De cantera Y este De adobe Más arriba Estaban las Las claraboyas Como esas Donde Sacaban Los rifles Los que estaban Adentro Los vigilantes Los vigilantes Los vigilantes Oiga Don Jesús Pues habíamos platicado Que usted nació En 1916 ¿Verdad? Y usted no se acuerda Que le haya tocado Pues ese tiempo En que México Atravesó Pues una situación Difícil Económica Que no había Pues producción Porque pues ahora sí Que acaba de pasar La revolución Y que había hambre ¿No se acuerda? Pues sí decían Que el hambre Que el año del hambre Había un señor En la ermita De Guadalupe Que éramos Adoradores Y él Era muy constante Llegaba ahí Y me decía Oiga que don Jesús Vámonos Hoy nos toca Usted sabe que hoy Nos toca Y ya vámonos Se llamaba Laurencio Trujillo Y cada rato decía No Pues nosotros Estamos atrasados Porque Semos del año Del hambre Decía él Que del año Del hambre Y sí Pues seguramente Hubo mucha calamidad Exacto Mucha calamidad Que decían Que el hambre Que llegó Tal Al grado De que se comían Los guaraches Como eran de cuero Diz que sabe Cómo le harían Qué tal sería La necesidad Grave Fueron años En que la gente No pudo sembrar No se trabajaba Pues sí Sabe cómo estaría El casés Que llegó A esas situaciones Y luego ya La revolución Sigue a los Que los cristeros Y que esto Y que qué ¿Sabes si les platicaría Lo que hacían los Pues que los villistas Entonces Se oye Pues que los villistas Que los carrancistas Que Los huertistas Entonces Un tal huerta Y así Pues oyamos Las pláticas Nomás Porque pues no Pues yo no tengo Mucho que platicar Porque como les digo Pues nosotros No andábamos Que Pues que vámonos Al rodeo Y allá Sabemos algo No Puro trabajo Ni que rodeo Ni que baile Ni que nada Puro trabajo Del campo Entonces Yo no Que puedo decirles Que Manuel Amosurrutia Era el dueño Y una señorita Hija de él Fue la que me Me firmó Las escrituras De esto Que compré Al último Bueno y ya que Estábamos Platicando De el hacendado Y de aquellos Tiempos Les mostramos Esta carta Que nos hizo Llegar El cronista De Jerez Es una carta Que escribió De su mismo Puño y letra Don Manuel Amosurrutia Quien fue Pues el hacendado Aquí de De la labor Y en donde Él escribió Esta carta En septiembre De 1913 Al presidente De la república Victoria No Huerta En donde Él estaba solicitando Que mandaran Un refuerzo De mil hombres Porque pues Los revolucionarios Ya estaban llegando Estaban ya Pues muy cerca Y él estaba pidiendo Pues ese apoyo Al presidente De ese Esa ayuda Pues para que no No llegaran Él pedía por favor Mil soldados Imagínense Creo que nunca llegaron Parece ser que No hubo respuesta A esa carta Pero bueno Estamos hablando De septiembre De 1913 Tan solo Tres años antes De que naciera usted ¿Verdad? Jesús Sí, sí Y bueno Pues luego es La hija De ese hacendado De don Manuel Amosurrutia Quien le vende A usted estas tierras Sí ¿Verdad? Sí Fue lo último Que le quedaba A la hacienda Así decía En uno De los recibos De pago Dice Lo último Que queda de vender Lo último Ya Lo último El molino Tú Tú Para que lo trabajes Sí, sí Se lo compro Y tratamos Y me lo trajeron De allá Y lo instalé En una de las trojas Allí Ven Pues ahí está Y trabajé yo Y como estaba yo Tan acostumbrado A trabajar duro A día y noche Por decirlo así Sí Ya mis hijos Decían Dele Vamos a trabajar Entre días Yo trabajaba Por ahí En el barbecho Y de noche A moler Y a mis hijos Dicían Ánimas santas Que no prenda El motor Porque mi papá No nos dejó Dormir Sí Bendito Que ya cuando Venían las aguas Estaban cerquitas De llegar las aguas Se prevenían Nos preveníamos Los agricultores Con suficiente pastura Para Llegando las aguas No hubiera Alimentar bien Nuestros animales Se les echaba también Maíz molido Entre el olote Y vamos a alimentar Desde madrugada A los animales Para saliendito El sol Pégale Uncir nuestras yuntas Y a Pégale a sembrar En la hacienda De Santa Fe Y ahí compré yo Un terreno Tenía El tractorcito De aquí Y iba Y venía Y en fin Y estaba uno De mis hijos Jorgito Un chicalillo El niño Y andaba Muy pegado Conmigo Y decía Oiga papá Yo voy con usted Pues nos fuimos En el nombre de Dios Con nuestros Lo que teníamos que llevar Y ahí vamos Llegamos Y Largamos nuestras cosas Allí Y Y entrale No yo Quería Ya estar allá Para entrarle A A A mi trabajo Arar Y en vez de Poner El Arado De voltear Puse la rastra Porque había Un Muy hierviendo Tenía que Arrastrar Primero Ese hierbal Bueno Eché Según eso Una vuelta O dos Y ya Lo que es La providencia De Dios Con el ruido De la De la máquina Y el ruido De la hierbajo Pues no Que voy Volteando Para atrás A poquito De que Del volteadero Volteé yo Para atrás Providencialmente De Dios Que me puso Eso Y el niño Iba Entre medio De los De los Discos De la rastra ¿Eh? Obras de Dios Que el terreno No tiene Piedras Nada Y Y Y nomás Iba Así Pobrecito Y Enfreno el tractor Y salto A Agarrarlo Y Ya nomás Con la boquita Con tierrilla Y Y Alga Melsen Que Que providencia De Dios Si porque es lo que hizo usted Con el ruido Del tractor La máquina Todo No Escuchaba Si nomás La providencia De Dios No haya sido eso Pues camino más Y Pues A despedazarlo Con Con la rastra De discos Yo Hace Que pasamos A su casa Para venirnos Acá Este Salió rápido Y venía hasta Sin su bordón ¿Verdad? Ya se lo andaba olvidando Porque pues A veces ni siquiera Lo ocupa Si Pasa Míralo Míralo Ahí está Ya ven Por eso Hasta lo andaba olvidando Ahorita que pasamos Por él Porque Míralo Él puede caminar Sin su bordón Eso Eso es algo hermoso De verdad Ahí está Para que vean Que no les estamos mintiendo ¿Verdad Don Jesús? Ahí está Y míralo Derechito Activo Bueno Queremos agradecer A Don Jesús García Porque va a compartir Con nosotros Este álbum Que le hizo su familia Cuando cumplió 100 años ¿Verdad? Si Don Jesús Por eso Bueno Aquí Lo vamos a poner Para que lo pueda tomar La cámara Si Ahí vemos a Don Jesús Y ahí viene su nombre Completo Jesús García Magallanes 9 de febrero De 1916 La fecha en que usted Llegó a este mundo Sí Le hicieron este álbum Muy muy bonito Que incluso Bueno Aquí en la En esta hoja Dice Una vida Bien vivida 100 años Una esposa inolvidable 5 hijos 5 hijas respetables 29 nietos 20 bisnietos Y dos Tataranietos ¿Verdad? Ajá ¿Qué tal? Bueno Aquí está Mariquita Su esposa Sí Mi esposa Acá estamos Pues a ver Vendremos De alguna De algún lugar Aquí Más Más moza Que acá Y Sí Ah pues aquí andamos Bailando En el Vaz En el Vaz Haciendo El principio del baile Con los nietos ¿Su esposa era más chica Que usted de edad? Cuatro años Cuatro años A ver aquí ¿Qué nos dice esta página? ¿Qué nos dice esta página? Pues todo lo que trabaja Miren Aquí traigo algo En la espalda Con el líquido Que estoy fumigando Por ahí No sabe qué plantas Acá queriendo La salvo una borrega Ahí está la soga Mírenlo Yo allá estoy trabajando Ella ya viene Seguramente De dejar el almuerzo O no sé qué Con dos de mis hijos Bueno yo soy ese Supuestamente Sí Mírenlo Mi mariquita Y acá está un hijo Pablo Puede que sea Pablo Y Pepe Con sus hijas Chayito Los hijos Sí Fotos con todos Sus hijos Miren Aquí está Su esposa Usted Sus cinco hijos Y sus cinco hijos Sí Ahí está Ahí está A estos derechos Están los cinco hijos Sí Y allá las cinco hijas Así es Que por cierto Por el curiosidad Yo les decía Que teníamos Cinco hijos Y cinco hijas Por Por vacilón Un recorrido De recuerdos Y acá ¿Quiénes eran? Ah mis papás Uy Ellos son sus papás Mis papás Y mi hermana Más chica Que ella también Por yo Mírenlo No Pues mire ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien armado Bien armado No se preocupen Por mis regalitos Tengo por ahí Mucha ropa Si acaso Oraciones y dinero Pero de oraciones Estoy bien ahorita Esa frase es muy buena Me gustó Sí ¿Qué recomiendo Estar a los jóvenes Que nos están viendo En este video A las personas Que nos están viendo ¿Qué les dice? ¿Qué es la vida? ¿Cómo es? Bonita Bonita Es la vida Sabiéndola Llevar Y disfrutando Y disfrutando Y sobre todo Valorando Y ahora nos encontramos Aquí en el INAPAM Residencia de día Donde Don Jesús Hace aquí Sus actividades Donde él viene Ella es Monse Y le agradecemos Mucho que nos abran Las puertas Gracias Buenos días Estamos contentos De tener esta visita Les vamos a mostrar Un poquito De lo que hacemos Ah gracias Aquí hacemos ejercicios Hacemos el saludo De la mañana Buenos días Amigos ¿Cómo estamos? Miguel ¿Cómo estás? Qué gracias Buenos días Amigos ¿Cómo estamos? Don Jesús ¿Cómo estás? Muchas gracias Pues mire Un gusto aquí Saludarlo ¿Cómo estás? Bien Bien Bendito sea Dios Qué bueno ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente aquí? Muy contento Bueno nos encontramos aquí Con Rosita Que me dijo Que quiere mandar un saludo ¿Verdad Rosita? Un saludo a mi hija Cuquita En su papelería Y a mi nieta Reina Soledad Y Vivianas Vivi Saray Ay Un saludo para toda la familia ¿Verdad? Sí Porque Es que ellas Ven mucho sus videos Pero bueno El saludo Con mucho cariño Se los mandamos Se los mandamos Miren aquí está Almita Gracias Rosita Entonces Don Jesús Viene a este lugar Desde el 2012 Más o menos Sí O sea que El que le seguiría Don Jesús Es de 88 Sí Pero sí Igual Juanito también Es uno de los abuelitos Que son muy participativos Aquí Es también el mejor amigo De Sí De Don Jesús Nos hicimos Compadres Él es su compadre Sí Tengo una Una composición Del satélite ruso Y ahí nos divertimos Él y yo Echando mentiras Si Si no les quiso Su tiempo Y quieren que se las diga Adelante Platíquenle a la gente Voy a andar por el espacio Voy a andar por las estrellas Voy a poner mis caminos Para poder llegar con ellas Qué bonitos gorgoritos Que se ven en mis botellas Pero más bonitos son Los tragos que doy en ellas Ay Esa es composición de Don Jesús Me decía Sí Esa es composición de él O sea que entre los dos Se ponen a componer Y a viajar Y a disfrutar Oiga qué bonitos compadres De verdad Nos la pasamos muy bien Muchísimas gracias Por dejarnos Accesar aquí a este lugar Y bueno Pues poder ver A los abuelitos aquí Contentos Felices De verdad Sí Muy muy agradable De verdad Yo me voy muy fascinada De que nos haya Compartido parte de su vida Don Jesús De verdad Gracias por habernos recibido Con la cámara de Telepaisa Muy contentos Yo también Les agradezco Que me imprudensen No Todo lo mal que haga Pero yo De hecho no Pues pienso Que no lo hago tan mal Y a lo mejor Y a lo mejor sí Pero bueno Ahí se va No pues De verdad Muchísimas gracias amigos Yo espero que les haya gustado Este video Nos apoyen por favor Con su like Déjenme sus comentarios Coméntenme por favor Ahí los estaremos leyendo Y pues yo nuevamente le digo Mil gracias De verdad un placer Conocer a personas como usted Igualmente Igualmente sí Gracias Yo soy Alma Coronel Y nos vemos en un próximo video Adiós